Música Estamos en el antiguo estadio del Corregimiento Atomor Felicitaciones a la Junta, un acto muy bonito Donde los niños se le brinda el espacio para que no se disfruten Felicitaciones a la Junta, un acto muy bonito Donde los niños se le brinda el espacio Empasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Tato Nuevo, de la Nena Vergara y Fabi Mogollón. ¿Qué es sentirse ser a Tato Nuevo? ¡Claro! Es un placer sentir a Tato Nuevo. A esta gente, a esta banda, es un placer. Vamos a gozar, vamos a gozar. ¿Y cómo quieres tú? ¿Cómo destines a Tato Nuevo? Va a estar tarde, va a estar noche, va a estar en el agua. Te da una lluvia, pero esto no importa para la gente. Vamos a bailar, vamos a bailar. Esto no importa a la gente. ¿Eso es la invitación para hacer a Tato Nuevo? No, para ser tradicional a la gente. ¿Y cuándo? No digas eso, ¿y cuándo? Al contrario, vamos para adelante, vamos para adelante. En Banistería Santís, de la madera hacemos un arte. Fabricamos muebles en todos los estilos, calidad y responsabilidad en nuestros trabajos. Tercero Santís, un profesional en la banistería, les atiende. Sector La Macarena, Troncalde Occidente en Corozal. Banistería Santís. Con el fervor que nace de cada uno de nuestros atornadores. De cada uno de nuestros atornadores. Haciendo lo que se puede. Bailando, entusiasmado. Y aquí estamos, con barro. Porque hay limitaciones, debemos dejar venir a la fiesta de Tato Nuevo. Tenemos que estar limitados a que llueva o no llueva para venir a la fiesta de Tato Nuevo. Oh, nunca, nunca. Si sea que llueve, tenemos que venir siempre. ¿Qué significa ser atornadero? Oh, ser atornadero es algo muy bonito. Se lleva la sangre. Recuerden que estamos en el 17 de agosto, 2012. Poco público, pero sabroso. Con una ingenucia del agua en la caseta improvisada en la plaza principal de Tato Nuevo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 La lluvia entretece el alma, la lluvia entretece el alma. ¡A la lluvia! ¡A la vida! ¡Estamos en la lluvia! En el centro del Corrimiento del Ato Nuevo, se encuentra Supertienda Más por Menos, venta de toda clase de productos para su carácter familiar. Tanque su vehículo con gasolina de calidad y a buenos precios. Venta de minutos y recanjas. Las mejores chichas de la región. Artículos relacionados con el campo. Tienda Más por Menos en el centro del Ato Nuevo. Propietarios Inelda López y Jairo Vergara. Visítenos. Materiales para la construcción. Tumba burro, venta de arena, triturado, bloques, balastro, cemento y demás materiales. Alquiler de volquetas y camiones. Visítanos en la carrera 34, 470, barrio La Concepción. Llámanos al 300-421-3565-320-565-5606. Materiales para la construcción. Tumba burro en Corozal. Tumba burro en Corozal. M reappeira. Vento nm. Ña Ña Ñ Ña ¡Gracias! But now I found you out And I won't go through that again Yo soy el atonuevero que canta Poniéndole melodía a sus canciones Yo soy el atonuevero que canta Poniéndole melodía a sus canciones Yo soy el muchacho aquel Que el pueblo ignora su nombre Y hoy se ha convertido en el hombre Para defender a la patria